Hola a todos, estamos aquí y pues ahora voy a ser una lady. Estamos jugando... Hola a todos, estamos jugando Lady Popular Fashion Arena. Y bueno, se supone que voy a ser una lady, así que veamos qué pasa. Hey lady, bienvenida al mundo de Lady Popular Fashion Arena. Personalizar tu apariencia y prepararte para conquistar el mundo de la moda. No sé por qué, pero debe tener un tono como ese tipo. Ok, vamos a darle ok. Ok, ahora tenemos muchas cosas que ver en este momento. Ok, ok, usa cookie, sí. Tenemos que personalizar nuestro cuerpo, nuestro body. Pero bueno, a ver, los ojitos. Por Dios, ¿por qué me baja? Los ojos. O sea, es que los ojos... Los ojos, mija, pues no, como que no los tienes tan bonitos que digamos. Pero bueno, unos ojos más chiquitos. Pero es que ¿por qué todos tan grandes y saltones? A ver. Vamos a ver, ojos chiquitos. Bueno, creo que estos son los que más me gustan. Creo que los que tenía antes, no lo sé. Ya lo había jugado, así que... Tal vez, este... Estos, 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 estos... Estos tan hermosos, tan hermosísimos. Ok, me gustaría que tú tengas como... Es que te ves muy Kardashian. Estos. Vamos a darle esos, a ver qué pasa. Vamos a ponerlos. Siempre he querido los labios morados. Por alguna razón extraña, pero siempre los he querido morados. Bueno. Ok, el cabello. Oh my god, oh my god, el cabello. Creo que me gusta ese tono que tiene, pero... ¿Por qué estoy subrayando todo? Eh... Eh... Una locura aquí, ok. Pero... Oh... Yo creo que este será más adecuado. Yo creo que sí. En este tono, me gusta este tono. Yo creo que este... ¡Ay, Dios mío! Bueno, voy a ponerle así. Voy a ponerle este. No me hace caso la página. La página no me hace caso. Bueno, y vamos a ponerle aquí... Yo creo que tenía ese, ¿verdad? Ok, esa está bien. Guardar. Vamos a guardar. Vamos a hacer una Lady Fashion de la Imperio. Esto significa... Me llamo Emma y tú. A mí. Ok. Vamos a darle. Vamos. Vamos a darle. Ok. Ok, que sí. ¿Por qué me trolea tanto esta página? No carga. No carga. En serio. No carga. Ok, ok, ok. Ya estamos aquí. Ya estamos. Oh my God. Oh my God. San Francisco. Si es San Francisco, ¿no? Creo que sí. Me parece ser que sí. Quiero decir, encantada a mí. Estoy tan contenta de haber encontrado a una amiga nueva en la ciudad. Dios mío, tardas tanto en escribir, mija. Ahora te muestro algunas cosas por aquí. Ok. Ok, muéstramelas. No hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Qué me vas a mostrar? Ah, ok. Está vibrando ese teléfono. Ok. Eh, Amis. ¿Por qué ya se ve más chida que yo? Yo no me veo así de chida. Oh, Dios mío. No importa. ¿Tendremos el mismo vestido? No, no creo que no. Eh, Amis. Uno de mis lugares favoritos en la ciudad es el salón de belleza. Vamos juntas. Te he concertado una vista al peluquero. Bueno, yo había escogido muy chido mi cabello. Pero bueno, si quieres. Si quieres. Oh, my God. Muy bonito. Entonces ahorita estoy parada de la nada en San Francisco. Bueno. Siendo una lady. Pues lo acepto. Lo acepto. Este. Ok. Hay muchas cosas que me deslumbraron. Oh, por Dios. Está súper chido. Beauty fashion. Supongo. Beauty fashion. Beauty salon. ¿Por qué te voy a ir ahí? Supongo. Ok. Peinados. Oh. 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 Están muy bonitos. Este se me figura como el de... Es el carrabbit. Creo que se llamaba así. La tipa que andaba. Oh, my God. Qué bonitos peinados. Me gustaría este. Puedo, ¿no? Este sí puedo. Sí puedo. Díganme que sí puedo. Extensiones. No, no, no. Quiero este. El cabello natural. No hay nada como el cabello natural. Oh, my God. También quiero este. Dios mío. O este. O este enlace. Ay. No, 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 no. Es que si me pones a elegir... ...de cabellos... ...pues yo me vuelvo loca. Yo me pongo toda crazy. Sí, toda crazy. Me gusta este, pero sin embargo... ...me sigue... ¿Por qué se selecciona todo? Sale azul. No quiero que se seleccione azul. Ve. Me gusta más este. A ver, vamos a cambiarnos el pelo. No manches. Cambio un montón la chica. Pero me gusta el tono que tiene. A ver, vamos a escoger este. Era... Era este. No. Era este. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Supongo que ella me lo va a regalar, ¿no? Dijo, me cortejó o me concilió. No me acuerdo que era. Ay, no sé si ese... Ese. Eh, no. Estos son los que teníamos. Tantos peinados y solo una yo. Solo una yo. Esto también se parece el de R. Es que... ¡Deja de seleccionarte! ¿Por qué se seleccionas? Oh, mira. Está súper padre, pero... O sea, no es mi gusto. Harley Quinn. Dios mío. Ay, no sé. ¿Este o este? No, yo creo que sí. Yo creo... Yo creo que sí. Yo creo... Yo creo con seguridad que sí. A ver, guardarlo. ¿Nos van a cobrar? Vaya, que preciso corte de pelo. Puedes venir aquí y cambiar tu aspecto cuando quieras. Gané mil por cambiarme el pelo. Oh my god. No, 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 no quiero. Los cambios son guardados con esto. Ganaste uno. ¿No que gané mil? Decídanse si gané mil o si gané uno. Úselos para mejorar tus estadísticas de popularidad. Oh my god. Soy la lady popular. Se me olvida con tantos peinos. Ok, sigue sonando esta cosa. ¿Comprar algo en el centro comercial? También me lo vas a... Me lo vas a... Me lo vas a este... ¿Cuál es? ¿Es el mall? Sí, que está brillando. Creo que sí. Dale. Esta página es muy troleadora. Muy troleadora. Ok. Ok, no puedo comprar en todos lados. Entonces, ¿de qué va esto si no puedo comprar en todos los lados? Colors. Ok, creo que nada más en este puedo comprar porque somos pobres. Recordemos que aquí somos pobres. Oh my god. ¿Por qué? Censura. 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 No sé, pero pues yo tengo que estar poniendo muy... Uh. Uh. ¿A qué quiere que compre? No, no, no. Esto es déjame decir que no me gusta. Mejor compro un vestido, ¿no? Sí. Pues ¿de qué me va a servir todo esto si no me puedo usar? Voy desnuda por la calle, Dios mío. También. Ah, es que unos zapatos también. No puedo comprar dos cosas al uno, ¿ves? O sea, no sé por qué le doy dos y sé que desde ahí ya no hay... Están bloqueados, pero bueno. Ay, mira. No, 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 no. Este vestido. Me llama. Bueno, este. Oh my god. Hay diferentes colores. Me gusta el arazo. Pero me gusta el rosa. Y me gusta el azul. Pero es que, a ver. Hay tanto que yo no puedo... Yo no puedo escoger cuál. Ok, creo que... Creo que esté negro. Como que le da. Como que le da. ¿Ya no está gratis? ¡Oh! Oh my god. Oh my god. Y no tengo dinero, ¿no? Ah, no, sí, tengo. Tengo 2.900. Ok. Ok. Le di ahí porque creí que ahí se compraba y sí. Sí, al parecer sí se compran. Ay, ¿y qué me dice? Cada vez que recibes algo del centro comercial, ganas puntos de moda. Estos puntos los puedes utilizar para aumentar tus estadísticas de popularidad. Ok, soy la lady. La lady popular. La lady popular. ¿Comprar artículos? Pues era gratis, ¿no? ¿Ahora me lo van a cobrar? Magnífico. Te queda fenomenal. Asegúrate de venir aquí a menudo para que nunca pierdas las nuevas colecciones. Compras... Ok, gané. Gané por comprar algo en el centro comercial. Es tan realista. Ok. Entonces me está faltando. Espera a que lo sé. Necesitas un nuevo conjunto. Vamos a ver qué hay en el vestidor y te vestimos. Ok, pues la ropa que compré, ¿no? Y quería que yo comprara una pulserita cuando me podré comprar un vestido. O sea, no sé. No, yo no sé. Ok. A ver. Ok. Tengo ese vestido que se me hace muy feo. Haga clic en algunas de las categorías para ver lo que tienes. Comida los vestidos para crear la apariencia perfecta. Ok. ¿Y mi vestido que compré? Nada más me mintieron. Yo no veo ningún vestido. Vestidos. Ok, ok, ok. ¿Tengo un pantalón? Ah, no. Tengo un... Es el cinturón, ¿no? A la derecha puedes ver todos los accesorios que actualmente tienes. Puedes quitarlos con el X o arrastrarlos para arreglar. Ok. Ok. Cuando estés lista con tu apariencia, no te olvides de guardar tu cojonto. Ok, ok, ok. Ok. Pero quitémoslo. ¡Censura! ¡Censura! Este. Pues los vestidos. Yo compré un vestido y lo quiero usar. Lo compré azul, lo compré negro. Ajá. Quiero este. Ok. Me veo chida. Me veo muy chida. Tengo dos zapatos. Me gustan estos. Pero siento que no quedan con el color. Ay, me voy a poner tenis porque... O sea, yo pongo la moda todo y esto va a ir con tenis. Cinturón, pues no. Top, pues no. A ver, los aretes. Vamos a ver si hay unos aretes mejores que los que... No. Están peor. Nos vemos cómo se le ven. Dios mío, parece que traigo abanicos en la cara. No, yo creo que así ya está bien. Con tenis, todo muy fashion, pero muy cómodo. Unos bolsos. No había visto los bolsos. Bolsos. Que quiero bolsos. Nada más tengo uno. Pero aquí no. Ok. Le doy click a bolsos. No sale nada. Creo que tengo cero, ¿no? No tengo uno. ¿Dónde está mi bolso? Ok. Queda. Queda. Me lo llevo. Me voy. Guardar. Denme puntos. Denme puntos. Estilo magnífico. ¿Sabes qué? Estás muy cerca de tu primer debut en la arena fashion. Ok. Ok. Ganaste 15 y un punto de... ¿O popularidad? ¿Puedo? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? Cada vez que visitas el salón de belleza y el centro comercial ganas puntos de moda que puedes utilizar para mejorar tus estadísticas de popularidad. También puedes aumentarlos con dólares cuando quieras. Ah, no, no, no. ¿Dinero real? No. A ver, espérate. ¿Dinero real? No. Ahí yo no me meto. Bueno, pues yo creo que quedaría hasta acá. Ya es un cierto nivel de tiempo. Así que espero que les guste el video. Y pues, denle like si quieren, ¿no? Si, si no, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy re loca. Pero bueno, seguiremos con esta serie. Creo que serie, no sé ni de qué va, pero yo lo voy a subir como serie. Xbox, como una serie. Entonces nos vemos. Bye, bye. ¿Qué es como una serie? Dice.